Escogimos los dos mejores frutos secos que son los pitachos y las almendras. Es por eso que lo vamos a mezclar con los dos mejores cítricos. Son la mandarina y el limón dulce. Los pitachos y las almendras son altos en antioxidantes como la riboflavina, la luteína y la ceaxantina que favorecen la vista. Pero protegiendo del daño solar, estos carotenoides protegen nuestra mirada y evitan la pérdida de visión asociada con la edad. Por otro lado, la mandarina y el limón dulce tienen un alto porcentaje de vitamina E y vitamina C. Rico en minerales y antioxidantes, los imprescindibles para mantener una buena visión. Ayudan a prevenir la degeneración macular relacionada con la edad. Además, bajan el colesterol malo, controlan la presión arterial alta y también controlan los niveles de azúcares en la sangre. Es por eso que debemos también, para la enfermedad de la vista, especialmente el colesterol, atacarlo porque son enfermedades causantes de que perdemos la visión y no podemos ver bien. Busque lápiz y papel para que escriba la receta es bien sencillo conseguir una mandarina o un limón dulce. Lo primero que debemos hacer es pelar la mandarina, también el limón, como están mirando ahí, y vamos a licuarla con una copita de agua solamente. La razón de que la vamos a licuar fuera de los demás ingredientes, los frutos secos, es para entonces colarla. Necesitamos su cáscara, como están mirando ahí, lo que le podemos decir, el bagazo. Ahí hay mucho antioxidante, 20 veces más que en el jugo, igual que la mandarina con la vitamina C. Cortamos el limón, le vamos a extraer la semilla. Es muy importante para que no sea amargo. No importa si le queda alguna porque las semillas también son muy útiles. Lo agregamos al vaso de la licuadora. También agregamos la copita de agua. Ahora licuamos bien. Ahora lo vamos a licuar. Quiero recordarle que no necesariamente lo tiene que colar. Si usted gusta, no tiene que colarlo, lo puede tomar a sí mismo. Esto es simplemente para que sea más suave. Así luce nuestro jugo después de colado. Ahora el siguiente paso es que vamos a utilizar una docena de almendras. Igualmente una docena de pitachos o 12 pitachos, 12 almendras. Pelamos los pitachos, como están mirando ahí. Las almendras se pueden dejar con toda el piel y vamos a licuar de nuevo. Recordarle, si no va a colarlo, el limón y la mandarina, puede también agregar los pitachos y las almendras. Y está listo, no va a ser solamente un licuado. Vamos a integrarlo al vaso de la licuadora de nuevo. Aquí tenemos uno de los mejores remedios para tratar la visión. Cualquier problema de su vista puede tomar este maravilloso jugo. Este es un potente remedio natural. No olviden, si no estás suscrito al canal, suscribirse. Forme parte de esta gran familia de remedios naturales. El modo de uso lo va a tomar por 21 días. Y lo va a hacer con el desayuno. O lo puede hacer también antes o después. Ya que este jugo también es muy nutritivo, también va a sentir que va a tener menos hambre. Cuando pasen esos 21 días, descanse 10 y repite el procedimiento si usted tiene problemas serios de su vista. Si le gustó este remedio, escríbame la palabra OJOS SANO. También, si le gustó, denle un me gusta al video. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente. Adiós. Adiós.